Aleluya Es el sabor de la orquesta, la voz de Cristo Y oye mi hermano, como canta Yo tengo un pasivoso en mi corazón Porque Jesucristo, Él me libertó Yo tengo un pasivoso en mi corazón Porque Jesucristo, Él me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas, Él me libertó Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Señor Mi hermano Pedro, gózate con esta linda alabanza Música 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 a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo señor, te quiero señor, con el corazón, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo señor, te quiero señor, con el corazón. Oí una voz que tierna me dijo, ven hijo mío, que te amo señor, que te amo señor, mío, ven hacia mí, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, todo me entrego, todo me entrego, solo por ti. Si tus pecados, fueran tan negros, cual blanca nieve, los volveré. Haz penitencia, yo te prometo, que nunca, nunca, de tus pecados, me acordaré. Gracias señor, por permitirnos, de poder cantar, y glorificar tu nombre.